Bueno, vamos a repasar un poquito las principales medidas que se adoptaron en cuanto a lo que es el territorio de la provincia del Chaco, ¿no? Estas medidas que anunció el gobernador y que tienen que ver justamente con la circulación de todos aquellos que no están excluidos de la cuarentena. Estas son las medidas, las reglas generales para todo ciudadano, excepto, es decir, quedan fuera de estas medidas los médicos, los policías, los agentes de medios de comunicación, porque no están comprendidos en la cuarentena, están exentos de la cuarentena siempre y cuando sea por cuestiones laborales. Vea esta placa, que es un poco el resumen de lo que anunciaba Capitanich, el toque de alerta sanitario que va a comenzar a regir desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Es decir, durante esa franja horaria no se podrá circular por las calles, la policía va a hacer un aviso preventivo a partir de las 8.30 de la noche. En 20.30 comenzará el toque de sirenas, comenzará a avisar, a alertar la policía que dentro de media hora, a partir de las 21, no se va a poder circular. Es un poco el mensaje que se va a escuchar y esto va a regir hasta las 5 de la mañana del día siguiente, todos los días. Respecto a bares, restaurant y gastronomía, como se viene trabajando hasta las 23 horas y solo por delivery, es decir, no pueden abrir las puertas para atención al público, sino solo por delivery, lo que es supermercados, estaciones de servicio y farmacias deberán reducir hasta un 50% de la capacidad en el local y además van a poder trabajar como vienen trabajando hasta ahora, hasta las 21 horas en la gran mayoría de los casos. Actividad bancaria, esto es para turnos web, aquellos que tengan que hacer un trámite urgente van a tener que solicitar turnos web, sí o sí, no van a poder ir directamente al banco, solo pueden ir directamente al banco aquellos que van a cobrar y que estén dentro de los grupos que están habilitados para cobrar por ventanilla, jubilados, pensionados, asignación universal por hijo, que no tengan tarjeta de débito. Las personas con discapacidad van a poder circular hasta 5 cuadras a la redonda, esto va a ser por terminación de DNI también, de acuerdo a la terminación de DNI van a poder circular y hasta 5 cuadras a la redonda van a tener que llevar consigo además el certificado de discapacidad. Automóviles, como lo decía el gobernador, lunes, miércoles y viernes circularán patentes con terminación impar, martes, jueves y sábado terminación par. Esto también comprende para motos, que era una de las grandes dudas, hoy el subsecretario de Planificación de Seguridad y Justicia, Leandro Álvarez, explicó que esta medida comprende a todos los vehículos e incluso a las motos. Repito, esto es para las personas que van a hacer compras, por ejemplo, si usted es médico, si usted es policía, si usted es periodista, no se preocupe por esto, es decir, no va a decir, bueno, me voy a trabajar los lunes, miércoles y viernes solamente y el resto de los días me quedo en mi casa porque no puedo salir. No, esto no comprende a esas personas. Le digo a Nati, Nati estaba preguntando si solo puede venir 3 veces a la semana, no, ella es periodista, así que tiene... Tengo que venir todos los días. Tengo que venir todos los días, está exento de estas medidas, al igual que el resto de los trabajadores de salud, agentes de seguridad, etc. Y las motocicletas, una persona a bordo, pura y exclusivamente una persona a bordo, en el caso de los vehículos, hasta dos personas pueden circular, manteniendo obviamente la distancia, la mayor distancia posible. Y respecto a los taxis y remises, también está habilitado el servicio hasta dos personas, es decir, el conductor y un pasajero, no más. Y obviamente con el uso de barbijo en aquellas localidades que es obligatorio el uso de barbijos. No sé si tienen alguna pregunta que quieran evacuar. Sí, acá tenemos una pregunta que nos llega a través de las redes sociales, dice, buenas, consulto. Tengo que retirar pañales y medicamentos para una persona discapacitada y te pregunta si tiene que sacar turno por internet o directamente ir hasta el INSEP. Bueno, el INSEP hoy ha emitido un comunicado bastante completo. La gran mayoría de los trámites se tienen que hacer a través de la app. Una app que tiene el INSEP o bien a través de la página web. Pueden ingresar allí y evacuar todas las dudas. En esa página web está detallado, de acuerdo al trámite que usted quiere hacer, si tiene que concurrir o no, o si tiene que pedir un turno web. Respecto a poderes, certificado de supervivencia y constancia de escolaridad se han prorrogado hasta el 30 de mayo. La presentación, pero de todas formas, la información completa está en la página web de INSEP. Allí van a poder tener mayores detalles. Otra de las preguntas, Guille, me hacen los camiones. ¿Pueden circular con total libertad? Bueno, el tema de los camiones está permitida la circulación dentro del territorio de la provincia siempre y cuando transporten insumos referidos a la mercadería o frutas o verduras y leña. Creo que se ha permitido a la circulación de camiones que transporte leña junto a todos los elementos de primera necesidad. Pura y exclusivamente eso. El resto de las actividades de camioneros está prohibida en la circulación en todo el territorio provincial. ¿Al interior se puede viajar? Al interior se puede viajar siempre y cuando uno esté exento, por ejemplo, si va a asistir a un familiar enfermo, si va a asistir a una persona mayor que necesite ayuda y siempre y cuando pueda justificar eso. Usted tiene que pensar en que pueda justificar ante la autoridad, que es la policía, el por qué usted está circulando y está yendo al interior a buscar. En lo posible eviten, eviten salir a la ruta. Si puede permanecer en su casa, en la localidad en la que está recluido y puede evitar salir a las rutas, hagan porque se van a evitar problemas. Pero si es de fuerza mayor, además recuerden, tienen que tramitar el certificado único de circulación. Allí hay un ítem que dice, por fuerza mayor, marcan ese ítem y avanzan con la tramitación de ese certificado único de circulación que está rigiendo en todo el país. Guillermo, hubo una consulta bastante frecuente hoy a la mañana acerca del transporte de media y larga distancia. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, el transporte de media y larga distancia está suspendido hasta ahora. Lo que sí anunció el gobernador y se confirmó en las últimas horas es el transporte urbano. El servicio urbano de pasajeros va a retomar la actividad normal. Recordemos que venían trabajando con frecuencias reducidas. A partir de hoy comienza con el trabajo normal. Sobre lo que es media y larga distancia está suspendido. Guille, acá otra de las preguntas. Cecilia pregunta. ¿Le podés preguntar a Guillermo si el cero es par o impar? Sí, es la Cecilia que conocemos nosotros. El cero es impar. El cero es impar. No se puede dividir. Piensa en eso. No se puede dividir en partes iguales. Es impar. Puede circular lunes, miércoles y viernes. Bueno, abrimos el consultorio de matemáticas también. Sí, eso más para Chaco Enrede. Para Chaco Enrede. Que para nuestro consultorio. Pero bueno, seguimos recibiendo las consultas. En nuestro Facebook allí pueden preguntar y vamos a ir evacuando cada una de las dudas a medida que vayamos recibiendo y que podamos ir evacuando. Por supuesto, a través de las redes sociales y particularmente a través de las redes sociales del canal. Me voy a tomar un tiempito para ir respondiendo allí alguna de las dudas que tengan. Gracias. Gracias.